Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, también más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios, donde se mezcla tanto la disrupción tecnológica, que cada vez va más rápido, como el post-COVID-19, la post-pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar muchísimo la implementación de tecnología para todos. Ya nos relacionamos a través de interfaces, antes lo hacíamos también, pero ahora está siendo necesario, incluso sobre todo, para trabajar con el teletrabajo. Y, efectivamente, si tú eres director, directora de un departamento de una empresa, empresa, manager, responsable de un equipo de trabajo en la administración pública, organización del tercer sector, propietario de una empresa, este vídeo te va a interesar, porque te voy a hablar de algo nuevo, voy a iniciar con este vídeo una serie de vídeos centrados en cómo prepararnos a la reincorporación de personas al mundo laboral, a la empresa. Porque seguro que te habrás planteado cómo será esto, ¿no? Cómo reincorporarás las empresas, las personas, perdón. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que derivan de este proceso que hay que tenerla en cuenta. Son cuestiones psicológicas, sociológicas, sobre todo psicológicas, emocionales, y tienes que tenerla en cuenta. Una serie de riesgos psicosociales nuevos, que no estaban contemplados en la normalidad anterior al COVID, que ahora tienes que iniciar a considerar. Y en este vídeo te voy a hablar de las dos mareas. Dos mareas. Porque te vas a enfrentar a esas dos mareas. Vas a navegar entre mareas. ¿Qué son estas mareas? ¿Tienes curiosidad de saberlo? Te lo voy a contar muy rápidamente. Por un lado tenemos unas personas que seguramente tienen muchísimas ganas de volver al trabajo, ¿verdad? Seguramente te habrás cruzado conversaciones con ellos en estos días y tienen ganas de volver, bien porque están hartos de estar en casa, bien porque necesitan volver a cobrar su sueldo integral. O bien porque están aburridos. Pero bueno, sea cual fuere la razón, cierto es que hay un grupo de personas, hay un colectivo de personas que está anhelando volver al trabajo. Bien, y con esas personas vas a coordinarte muy bien, va a funcionar todo muy bien. Pero hay otra marea de personas que son aquellas que tienen mucho miedo a volver al trabajo. Y tienes que considerarlo también. No puedes pensar en esta fase por mayoría, ¿bien? ¿Por qué? Porque el problema no es tratar de reincorporar a aquellos que tienen miedo. Miedo por X razones también. Miedo a contagiarse, miedo a que todavía no es el momento, miedo a que desconfían de las medidas, miedo a que desconfíen incluso de las medidas de prevención de tu empresa porque ellos han extremado mucho más las precauciones durante el periodo de confinamiento. Puede haber muchos miedos. Pero cierto es que te vas a encontrar con estos dos colectivos y tú tienes que navegar y dirigir a tu empresa, a tu barco, para que navegue en esas dos mareas. Y el problema no es una marea u otra. El problema es la mezcla de las dos mareas y lo que va a derivar de ello. Toda una serie de riesgos psicosociales están escondidos y situaciones que se van a dar que tienes que prever. Imagina, personas que conviven en el mismo departamento con otras personas. Están aquellos con muchas ganas de trabajar, que toman el trabajo con ímpetu, con ganas, y aquellos que están observándolo todo. Están muy precavidas, están viendo con mucha cautela qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, etc. Y luego personas que por su ímpetu están mucho más descuidadas. Bien, podemos decir descuidadas o funcionan como si lo estuvieran. O al menos funcionan de una manera que las otras lo ven como descuidados. Bien, quizás me explico mejor así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que de esta convivencia van a surgir muchas fricciones. Van a surgir posibles conflictos, más probables que posibles, y que no tienes, no esperas, incluso conflictos entre personas que siempre se han llevado bien, y que simplemente por este factor es posible que inicien a llevarse de otra manera. Entonces, tienes que saber cómo lidiar con eso. Tienes que prever primero que esto vaya a suceder, y entonces a partir de ahí poner una serie de mecanismos. Bien, yo que puedo decirte como psicólogo, un buen mecanismo, ¿cuál podría ser? Bueno, podría ser el hecho de crear toda una serie de grupos de debate, grupos de... Sí, entre empleados, para compartir su experiencia, su visión, para generar esa aceptación de uno y de otros, y por supuesto que esto esté dirigido, esté coordinado bien con un profesional de recursos humanos que tengas en tu departamento, una persona clave dentro de tu empresa, o incluso contratando a una persona externa. No sería mal contemplar la posibilidad de establecer un acuerdo con un gabinete de psicología. Ojo, cuidado, porque de psicología hay mucha. En este caso yo te sugiero una psicología laboral, una psicología del trabajo de las organizaciones, trabajar con algún psicólogo o psicóloga del trabajo de las organizaciones para lidiar esa parte. Va a ser tremendamente importante ese aspecto. Otro puede ser precisamente derivado de esa colaboración, iniciar a tener toda una serie de... Establecer una sistemática de sesiones, de psicologías, micro sesiones, con todo el personal, indistintamente. En otro vídeo te hablaré de todas las medidas que se pueden tomar a nivel de prevención de riesgos psicosociales post-COVID, porque hay varias y es interesante que las conozcas. Pero en este vídeo lo que quiero transmitirte es esa sensibilidad especial que tienes que tener. Primero, con aquellas personas que entran, vuelven a trabajar con ímpetu, con ganas, y que a lo mejor tienes que pararles o tienes que hacer y gestionarlas de una manera que vaya más despacio, y las otras personas que vienen con mucho miedo, muchas reservas, y lo peor que puedes hacer con ellos es todo lo contrario, decirle que no hay problema, pues no, tienes que escucharles, tienes que entenderles, tienes que ponerte un poquito también en su lugar, y luego la tercera cuestión que es que tienes que cuidar de la convivencia entre esos dos y hacer que se acepten mutuamente, ¿bien? Por eso hablo de que posiblemente los grupos de debate sean unas herramientas que puedes implementar durante el primer mes o incluso el primer trimestre, o incluso tener en cuenta que si esto va a tener más confinamientos y no salimos después de la primera ola, pues posiblemente tengas que considerarlo como una medida ya para todo el año. Es una inversión, y es una inversión como aquellas que se están haciendo comprando maquinarias. Hay empresas que están comprando maquinarias higienizantes que prácticamente a través de aire y una mezcla con sustancia te prácticamente esterilizan tu ropa de la posibilidad de estar con virus, bueno, esas inversiones que pueden valer 10.000, 15.000, 20.000 euros, bueno, hay otras inversiones que tienes que hacer posiblemente a nivel psicosocial y es invertir en soporte psicológico ahora, a la vuelta, a la vuelta, porque hasta ahora las personas han estado fuera, no ha sido tan necesario. El real problema se va a dar a partir de la vuelta en los ERTE y de la vuelta a la nueva normalidad. Efectivamente, para mí como profesional de la psicología esa nueva normalidad es lidiar con ese tipo de problemáticas con las que antes no se lidiaba. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar en tu empresa? Bien sea trabajador o bien seas responsable o gerente de un área de la organización pública o manager, en fin, ¿qué crees que va a pasar en tu entorno de trabajo? ¿Te vas a encontrar más con las personas con ímpetu? ¿Te vas a encontrar más con las personas con muchas reservas? ¿En qué colectivo te vas a ubicar tú mismo, tú misma? Y sobre todo, ¿qué plan tienes pensado para gestionar la convivencia de estos dos colectivos que te garantizo de partida va a generar bastante fricciones? Quizá no tanto el primer día, pero a partir de un tiempo lo vas a notar. Y esto va a mermar la productividad. Tienes que tomar las riendas ahora y tienes que poner en marcha algún plan. ¿Lo tienes pensado? Si no lo tienes pensado, estoy a tu disposición para ayudarte y, por supuesto, espero tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque van a salir más vídeos tratando este tema. Hay mucho contenido que te quiero transmitir, así que también dale a la campanita y recibirás un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!